La pregunta de usted, si una ambulancia no puede llegar al sanatorio o si un chico no puede salir de colegio. Me estarían preguntando sobre el monte, me estarían preguntando qué hizo el municipio frente a eso. Bueno, nosotros vamos a prevenir, no voy a actuar solo. ¿Acá serviría el protocolo nacional que implementa Burrich? No, no es un protocolo, acá, no, no. Que se implementa en Buenos Aires. Es que no es un protocolo, es una cuestión lógica, esto es sentido común, es mucho más básico. Mire, a ver si me entienden. Caprichos no van, los caprichos no van. Ustedes son testigos, nosotros hemos tenido... Montones de protestas, frente al municipio, frente a la gobernación. En algunos casos, incluso con intervenciones, producto de cómo molestaban a los vecinos, pero siempre hemos tenido. Está la plaza del foro a cinco cuadras. ¿Cuál es el capricho de hacerlo ahí, en el medio de los colegios y las clínicas de esta ciudad? ¿Cuál es el sentido? Díganme, ¿cuál es el sentido? Entonces, una puesta en escena. No, no, yo no descalifico, yo no soy común. Yo no descalifico nunca a nadie. Digo lo siguiente, yo estoy para hacer valer la autoridad de la ciudad. Ahora, la ciudad tiene un procedimiento, se hace un pedido y se consulta. Cuando se hizo la consulta dijimos, ahí no, busquemos otro lugar, lo vamos a hacer ahí igual. No, no, la verdad que no. ¿Lo van a denunciar, Pablo, como municipio? Vamos a ver en qué se enmarcan los hechos. Hasta acá no ha habido ninguna cuestión a denunciar, solamente a hacer valer la autoridad que tiene el poder público para hacer valer una decisión que es sentido común. Si no vamos a hacer valer la decisión en sentido común, bueno, la verdad que no. Entonces, ¿para qué vamos a estar? Esto es lo lógico. Ahora, si se llega a dar un hecho que vincule, lo veremos. Pero miren, nosotros no resolvemos estas cosas con el Código Penal. La resolvemos con la ley en la mano, tratando de que no se llegue. Si ustedes, como cualquier organización de esta ciudad, avisa, va a haber una marcha en tal lado, nunca hay problema. Cuando el lugar es así, le decimos que no, buscamos otro lugar. Tiene un lugar a cinco cuadras, entonces vamos a hablar claro. No es el lugar.